Reunió con las familias de los oficiales caídos en el cumplimiento de su labor, Jason Rivera y Wilbert Mora. Así comenzó su agenda el presidente Biden en la ciudad de Nueva York. Él dice, yo hablé con las familias y la pérdida de las ciudades también la pérdida de la nación. Su futuro fue cegado por un hombre con un arma Glock robada con 40 magazines, que en realidad es un arma de guerra. Y ya en el cuartel de la policía en el Bajo Manhattan, el más grande del país, agradeció ovacionando y aplaudiendo al oficial novato Sumit Zulán, que ultimó al pistolero que asesinó a los agentes. En su discurso, el presidente reiteró su respaldo a la ciudad como socio sólido en la lucha contra las armas ilegales, afirmando que la respuesta no es quitarle fondos a la policía, y anunció 300 millones de dólares para fondos comunitarios contra este flagelo, y el programa Ghost Guns, o Armas Fantasma, que aumenta las penas a quienes cometan delitos con armas robadas, o que no se puedan rastrear. Él dice, si usted comete un crimen con un arma fantasma, no solamente los fiscales locales y estatales le van a dar cargos, espere también cargos federales. Biden también reconoció que existe resistencia en ciertos sectores, y el Congreso a hacer cambios sustanciales en las leyes contra las armas, pero reiteró que ya fue suficiente, y que cuando fue aprobada la segunda enmienda no se podían comprar cañones. El presidente también se pronunció sobre la violencia con armas, que ha aumentado en un 32% en lo corrido del año, en una escuela en Queens junto a líderes locales, para plantear alternativas que beneficien a los jóvenes con programas y también incentivos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. ¡Gracias!